Hoy tengo el placer de entrevistar a un artista muy, muy interesante, Luis Tellez, que vive en, igual que la artista que entrevisté ayer, Ana Lucía Pinillos, en Guadalajara, México. Entonces, mi primera pregunta que surge aquí es, ¿está haciendo Guadalajara algo para atraer artistas tan geniales o es mera coincidencia que ambos vivan en el mismo lugar? ¿Hay una escena fuerte de animación ahí o cómo es? Sí, sería una escena muy interesante, sobre todo a nivel de animación independiente. Bueno, ahora de todo tipo, pero creo que una de las claves es que es un lugar más pequeño que el Distrito Federal en cuanto a población y creo que todo empezó desde los 80, 90 y empezaron artistas muy interesantes como Guillermo del Toro, como Río Mora, Cecilia Navarro, y como es un lugar más pequeño fue como contagiándose, fue una especie de contagio porque de pronto me parece que cada vez menos, pero en cine se tiene la creencia de que es algo muy lejano, de que es algo inalcanzable y aquí si el vecino estaba haciendo animación, pues de pronto puede ser una especie como de imitación, de decir yo también puedo, ahí está, no es una cosa de superdotados. Entonces, bueno, si la ente con talento, como vos, por ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias, pero bueno, yo creo más en la disciplina y en el trabajo, más en la inspiración. Como dicen, 10% talento, 90% sudor en la frente, algo por el estilo. Exactamente, si no, la musa nunca va a bajar. Y bueno, me parece que comenzaron a surgir, bueno, primero estos autores y después gente como René Castillo, que uno de los trabajos que viste está hasta los huesos, que es el director de René Castillo, ambos hicimos la animación y el diseño de personajes. Y bueno, así hay otros autores como Rita Basulto, como Juan Benina, como Carla Castañeda, como Sofía Carrillo. ¡Wow! Y que ellos a su vez, todos han tenido como una especie de escuela. No es un movimiento como tal, porque no estamos integrados, no tenemos como directrices, no es una especie de loma, nada, ¿no? Cada quien hace un esfuerzo independiente, somos amigos, sin duda. Pero eso también es muy interesante, porque al final de cuentas, son proyectos muy diferentes, son propuestas muy personales entre sí. Entonces, bueno, no está bien. Me interesa mucho tu trayectoria, ya compartiste un poco con nosotros. Sé que eres director, productor, diseñador de caracteres, de todo un poco, ¿no? Me pregunto si hubo algún momento específico en tu niñez o de adolescente, donde te enamoraste de la animación y viste a esto me voy a dedicar, esto es lo que quiero hacer, o hay personas que dicen, no sé, siempre, querido, no sé cuál es tu caso. Sí, bueno, esto tiene como dos o tres momentos. No fue así como una infanía única. Creo que de niño tuve una infancia rara, porque hubo una tragedia familiar, que el hermano de mi padre falleció en una bicicleta. Entonces, sí, muy joven, entonces hubo una propuesta de sobreprotección al respecto de salir a la calle a un peligro. Entonces, mi familia, mis hermanos y yo, estuvimos en toda la primera infancia muy bienvenidos en la casa. No salimos a jugar a la calle, por todos los días, y una de las maneras que teníamos para jugar era la práctica. Los muñecos y la práctica. Entonces, bueno, todo el tiempo en realidad estábamos contando historias y haciendo maquetas. Yo recuerdo que uno de mis retos era hacer los muñecos más pequeños que tuviera. Y hacer muchos. Me encantaba tener 100 muñecos en la mesa. Y todo nos encantaba. Entonces, bueno, yo tipo, cuando fui creciendo, dejé la plastilina de lado y llegué a estudiar ciencia política. Ok. Completamente distinto. Sí, no tiene nada que ver. Entonces, a la mitad de la carrera fui a ver un ciclo de animación. Y era justo la noticia de la República de Chile, que se llama Janus Van Mayer. Y me volví loco. Me volví loco. Nunca había visto algo así. Había visto de la animación. Y aún sigue siendo un favorito. ¿Y la animación cómo se llama? Aquí yo vi las emociones del diálogo. Es una trilogía increíble acerca de la comunicación, de los cuerpos. Creo que es de los autores que ha entendido mejor la animación. Aún él tiene ahora más de 80 años y está haciendo, acaba de obtener, bueno, no, de obtener, obtener los fondos para su siguiente película a través de un crowdfunding. Es increíble. Se ha metido en crowdfunding. Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y tú ha apoyado todo el mundo. O sea, Guillermo del Toro escribió, más bien grabó un video de apoyo para que pedían dinero, ¿no? También los hermanos Quay, que son otros de los grandes artistas. Mucha gente, grandes artistas a nivel internacional, apoyaron la campaña de Janus Van Mayer. Qué lindo. Ese es un inspirador. Es un inspirador, sí. Y yo, 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 a partir de ese momento que empecé a hacer animaciones en la escuela y al principio eran como muy esparpajadas, ¿no? No tenía mucho rigor. Es normal, creo. Es normal. Era solo como el, como la fascinación por que algo se moviera, ¿no? Como de la, de la presidencia retiniana. Muy bien, sí. Sí, sí. Bueno, creo que todos. Qué lo he hecho, así, ¿no? Sí, se ha movido, sí, sí, sí. Sí, todos empezamos a ver la vida a 24 cuadros por segundo, ¿no? Y tratar de entender cómo cae una hoja, ¿no? Sí, él iba. Entonces, bueno, cuando, eso, al final de la carrera fue cuando un director mexicano que se llama Carlos Carrera ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes con un cortometraje que se llama El Héroe. Entonces, verla, ver El Héroe de Carlos Carrera fue otra sacudida porque yo tampoco había visto, o sea, yo no sabía que alguien en México hiciera animación y que lo hiciera a ese nivel. Entonces, fue una sacudida porque pensé que debía ser mucho más riguroso, mucho más estricto conmigo mismo. Y a partir de entonces, bueno, fue una especie como de trabajo autodidacta porque fui a las escuelas de cine de México, que, bueno, fue el CCC y nadie tenía idea de animación. Entonces, eh... Es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo. Yo no pude, en mis épocas salió una escuela de animación en el grado. Sí. Y ni de Alemania, que... Sí, sí, sí. ¿Case? Eh, no, era en Potsdam, creo. Sí, claro. Sí. No, 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 es bien complicado. Y, bueno, entonces, pues decidí que tenía que ser autodidacta porque tampoco tenía los recursos para conseguir una beca en un extranjero. Y recuerdo que estudiaba los VHS, los videojuegos, y le ponía play, pause, play, pause, animación, se conseguía en stop motion para entender cómo el movimiento, cómo hacían todos los trucos, dónde colgaban hilos, que antes se usaban mucho hilos, ahora con la tecnología digital se borra y no pasa nada, pero antes se trataban de ocultar y a veces no lo lograban, en la mayoría de las ocasiones, pero eso me servía, y después fui a buscar a Carlos Carrera, justo como estaba así en la gloria, me recuerdo en la Cienta Nacional del Instituto Federal, hicieron un ciclo, él era muy joven en ese tiempo, pero ya tenía una trayectoria como para que hicieran un ciclo. ¿Y ajá, te extendes entre Guadalajara? No, yo soy de la Ciudad de México, yo hace 18 años me fui a vivir a Guadalajara, pero soy de la Ciudad de México, estuve en la un de la Ciudad de México, y fui a buscar a la Ciudad de México, pero como estaba, la cúspide se fue, andaba de festivales por todo el mundo, no fue a su homenaje, fue a su ciclo en la Ciudad de México, pero había otra persona que era, juntaron el ciclo, cuando la fundación me creó un francés que se llama Dominique Llorano, él se asume como Franco Purébecha, porque vive en Michoacán, donde están las semillas Purébechas, y bueno, él hace unas emociones increíbles, muy antropológicas, porque él hace talleres con las niñas, y los niños cuentan historias de vida que tienen que ver con nosotros como mía, y eso lo hacía en tiempo, y él me dijo que yo me ayudaba en lo que fuera, y yo lo quería aprender, y bueno, también le enseñé mis fotos, antes no había teléfonos para ir, pero yo con mis fotos, porque el muñeco de todos lados, y sí, me invitó a otro, pero antes que nada, con la me traje, es más bien un ejercicio, y ese fue un momento también increíble, porque fue en cine, fue en 16 milímetros, me gastaron la boli, me gastaron el espacio, luces, me hicieron el revelado de la voz producción, entonces, de las cosas iniciales que yo hice, las vi en pantalla, en pantalla grande, en pantalla de cine, con un público, y eso fue maravilloso, como darme cuenta que la gente se reía de lo que yo había pensado que se iban a reír, y eso fue como, sí, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, entonces creo que por ahí, por ahí no. Qué lindo, me gusta mucho.